Saludos amigos de Krause Reich, hoy les traemos esta información que nos llega desde Armenia, donde las fuerzas militares de Nagorno-Karabaj, informan que aviones Suco 25 azerbaiyanos, golpearon fuertemente sus posiciones militares con el apoyo de casas de combate turcos F-16, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Aviones de combate azerbaiyanos Suco 25 dieron un duro golpe aéreo a las posiciones militares del ejército de Artsakh, escondiéndose detrás de los casas F-16 de Turquía, el mando militar de la república de Nagorno-Karabaj anunció graves pérdidas tras una poderosa ofensiva aérea de aviones de ataque Suco 25 azerbaiyanos que según fuentes militares estaban cubiertos por casas F-16 de Turquía, los ataques según los datos disponibles se llevaron a cabo en las zonas fronterizas lo que puede indicar el inicio inminente de la incursión militar del ejército azerbaiyano, este hecho del uso de aviones de combate por parte del ejército azerbaiyano se registra por primera vez desde el inicio del conflicto en Nagorno-Karabaj, sin embargo a pesar de que Baku confirma la realización de operaciones militares, el ministerio de defensa azerbaiyano nega categóricamente el uso de la aviación militar para estos fines, cuestionando la información proporcionada por el ejército de Artsakh, el ejército de defensa de la república de Nagorno-Karabaj declara que la fuerza aérea azerbaiyana está utilizando activamente aviones de ataque Suco 25 de fabricación rusa a lo largo de toda la línea de contacto bajo la cubierta de los casas F-16 de la fuerza aérea de Turquía, hasta el momento no hay una confirmación militar de este hecho, anteriormente el presidente de azerbaiyano Ilan Aliyev confirmó la presencia de soldados turcos pero señaló que están ubicados exclusivamente en tierra, a su vez el ministerio de defensa de azerbaiyano niega el derribo de sus aviones AN-2 tripulados remotamente como informó las fuerzas militares de Artsakh y señala que no se utiliza la aviación militar tras el marco del alto al fuego, cabe mencionar que las misiones que tienen que llevar a cabo los aviones de combate en estas regiones montañosas está plagado de una serie de dificultades ya que debido al terreno los aviones son excelentes objetivos para los sistemas de defensa aérea, de acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo, gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado